Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me falta día, tú me diste la espalda Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me falta día, tú me diste la espalda Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame